Y atentos a estas imágenes. A plena luz del día y en el parking de un centro comercial de Majadaonda, en Madrid, cinco individuos disfrazados de policía han tratado de secuestrar a dos personas. Su objetivo era un empresario ruso al que conocían. Los secuestradores son ciudadanos del este y la motivación podría ser puramente económica. Atentos. En cuanto se suben estos dos hombres en el coche gris, llega una furgoneta negra y les bloquea el paso. De la parte trasera se baja el primer secuestrador, vestido con una camiseta de la policía y después un segundo individuo. Los dos van directos al vehículo. Interceptan el vehículo cuando se van a marchar las dos víctimas y los meten, los arrastran al interior. Al bajarse el conductor empieza un violento forcejeo y le propinan varios golpes hasta introducirle por la fuerza en la furgoneta. Esta otra cámara muestra que hay un secuestrador más, también con camiseta de la policía. Es quien se encarga del copiloto antes de emprender una precipitada huida. Todo ocurre a plena luz del día en el aparcamiento de este centro comercial de Majadaonda, en Madrid, pero gracias al aviso de los guardias de seguridad. Se alertan de que hay unas personas que están manipulando como una matrícula. La Guardia Civil logró frustrar el secuestro. En las afueras del centro comercial en un primer momento se detiene a cuatro, que son los que van en el interior de la furgoneta con las dos víctimas. Poco después en esta casa fue detenido un quinto secuestrador. Todos son de Europa del Este y la víctima es un empresario ruso. Antes de ser detenidos estaban intentando quitarle los credenciales de su bolsa de criptomonedas.